Esta es una excelente noticia para quienes quieren dejar el cigarrillo. Así es, si ha ensayado múltiples posibilidades para dejarlo, parches, chicles, láser, inyecciones y no han funcionado, le presentamos Cero Smoke, una verdadera innovación de la tecnología médica que lo ayudará a dejar el cigarrillo. Cero Smoke son unos biomagnetos forrados en oro de 24 kilates que usan la terapia auricular basada en la acupuntura, lo que le ayuda a no volver a sentir el deseo en fumar. Úselos en su oreja izquierda durante 2 o 4 horas al día, eso es todo. En menos tiempo de lo que usted se imagina, perderá todo deseo de fumar. Cero Smoke usa la terapia auricular estimulando puntos de acupuntura para ayudarle a controlar su deseo por fumar. La terapia auricular hace que se liberen las sensaciones agradables que se sienten al fumar. Más de 2 millones de personas han utilizado Cero Smoke para dejar este hábito. Parches y chicles cuestan mucho dinero al mes y usted sigue adicto a la nicotina. Con Cero Smoke estamos seguros que se librará de este molesto hábito. Si no pierde el deseo de fumar con Cero Smoke, puede devolverlo sin costo alguno. Si usted lo ha ensayado todo y cree que nunca va a dejar de fumar, Cero Smoke con garantía de cero riesgo. Cero Smoke usa la terapia auricular estimulando puntos de acupuntura para ayudarle a controlar su deseo por fumar. Cero Smoke, una verdadera innovación de la tecnología médica que lo ayudará a dejar el cigarrillo.